¡Suscríbete al canal! 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 La chica el otro día en la charla decía, ¿cómo es posible que si tienes un termómetro, tú te fíes por un algoritmo? Y decía, claro, se dan disonancias como las siguientes. Y dice, enseñaba unos gráficos de varios días en los que el algoritmo decía que el horno estaba quemando por encima de 1.400 grados, 1.300, 1.400 grados. Por encima de esa temperatura, el propio horno se fundiría. Es decir, el algoritmo no funciona o algo pasa con el algoritmo. Y por lo tanto, cuando vas a otras temperaturas, es lógico sospechar que esa temperatura no sea la temperatura real. Cuando en un momento dado, el algoritmo ha dicho que se estaba quemando una temperatura que fundiría el propio horno. Entonces, Tersa se maneja de esta manera. Entonces, Airenet lo que quiere es que se cierre ese crematorio con el siguiente tema que viene después, dónde va ese crematorio. En fin, lo que está muy claro es que si haces un poco zoom atrás, Arturo, en el mapa, un crematorio de este tipo no puede estar en el medio de una ciudad. Porque esto está aquí, que veis que está el mar a la derecha, pero evidentemente todo el viento generalmente viene de la derecha, viene del mar y tira todas estas dioxinas hacia la ciudad. Vale. Entonces, nosotros lo que le hemos planteado, aunque ahora hay que ver cómo se hace, si se hace y en qué tiempo, si cuánta gente participa, es algo muy sencillo, que es un diario, llevar a cabo un diario de olores. Que es algo muy sencillo, que es algo muy sencillo, que es algo muy sencillo de hacer y que lo puede hacer cualquiera, con lápiz, papel y su nariz. Arturito, pon ahí el favor, pon el log. Nosotros hemos hecho una cuadrícula para ir tomando notas sobre estos eventos de malos olores. La idea de esto es, para resumir, que un grupo, cuanto mayor sea, mejor, de personas en el barrio, en la zona que está teniendo estos eventos de malos olores, se coordinen. Entonces, nuestra idea es que en la zona de San Adrián, fórum, pues un número, si son 20, 20, si son 100, pues mejor, personas, se coordinen para, de tal fecha a tal fecha, llevar un registro de los eventos que se dan en la zona de malos olores. De acuerdo, podéis ver en la imagen, es muy sencillo, la fecha a la hora de, esto está en inglés, pero en esta misma página podéis descargarlo, editarlo y ponerlo en los esquinas. Muy fácil. Fecha, hora de inicio y hora de final del evento, de acuerdo, pues empezó a las 10 y media y acabó a las... Preguntaba antes, Diana, preguntaba antes, Diana, precisamente eso, cómo lo pueden descargar y cómo pueden editarlo para traducirlo a búsquera. Muy bien. Aquí, si pasas el enlace por aquí, por el chat, no sé si está, porque ahora mismo no lo veo, pero bueno, esto aquí en esta misma página, abajo, podéis descargar, pone Download Printable PDF Version o Download Full Editable HTML Version. Este HTML Version es un archivito que lo abrís con una... visitáis una página que se llama draw.io y latina o. Al entrar a la página os preguntan si queréis utilizar ya un archivo que tenéis, seleccionáis este, lo subís y os abre un editor que ya lo vais a enamorar porque es súper cómodo para hacer diagramas y mapas conceptuales. Entonces, es fantástico. Tiras ahí los elementos, los estiras, los coges, es muy fácil. Entonces, la idea es esta. De hecho, tenemos que traducirlo aquí también a la lengua local. Esto, ¿no? Es decir, ¿verdad? Una duda, Caixa. A ver, perdona, eh, que no he estado atento, igual pregunto algo que no debo preguntar. Pero el tema es que yo me descargo un XML, ¿no? Sí. Todos los campos subo el XML que se convierte en una especie de imagen. Sí. Pero la gente no puede meter datos directamente a publicidad. No, de momento, claro, la idea nuestra es, de momento tenemos este log en papel, ¿de acuerdo? La idea es que esto sirva como un registro, ¿vale? Por un lado, de los momentos, de las intensidades, porque vuelvo un poquito arriba Arturo y sigo con el... O sea, de momento es de papel. Lo que nos gustaría es, con Adrián, hacer esto también digital. Hacer un formulario online que sea posible marcar estos campos que tenemos en el papel y a la vez marcar una posición, una geoposición. Y que estos datos vayan a un mapa consultable online, interactivo, en el que se puedan ver, pues, desde los reportes específicos de esa zona hasta, pues, eso, a lo mejor unos mapas de intensidades donde haya más... para que se ponga más rojo, más verde, por número de reportes, ¿no? De eventos de malos olores. Pero de momento... O sea, esa computadora de datos, o sea, se haría desde Public Lab, o sea, el usuario dónde mete los datos, las personas que estamos monitorizando, dónde metemos los datos. A ver, para aclarar, nosotros hemos publicado esto aquí en Public Lab porque es el lugar donde nosotros vamos publicando en clave de blog, si lo queréis. Tenemos la web, en la que ahí están los materiales, en la que es una web un poco estática, en la que se explica un poco el proyecto, y en la que hay una serie de herramientas, pero donde publicamos notas de investigación, eventos y cosas más del día a día en Public Lab. Entonces, que esté aquí es simplemente porque es el lugar de publicación nuestro. Esto es una iniciativa que es independiente de Public Lab y que nosotros formemos aquí, y nosotros lo hemos publicado aquí también para que la comunidad de Public Lab lo testee. Sí, para que esté a disposición de la comunidad y para que se testee. Es decir, nosotros, la propuesta de actividad que hacemos ahora, esto de coordinarnos, hacer un mínimo de dos semanas, que ahora lo continúo explicándolo, pero es una propuesta de prototipado de un proceso de monitorización ciudadana de este tipo de eventos. No hay mucha documentación sobre cómo hacer esto, entonces, a base de un formulario que hay en Public Lab, publicado por un agente de California de un problema de basuras. Y algunos formularios que yo me he encontrado online buscando, hemos remezclado todo y hecho este documento para promover este tipo de monitorización. Que no va más allá en un principio, o sea, con esto lo que conseguimos, teniendo un registro de este tipo, con localización, tipo dolor, intensidad, temperatura, efectos sobre las personas, viento, es pasar de poder decirle al ayuntamiento en San Adrián, en este caso en concreto, en nuestra zona huele mal, huele muy mal, en nuestra zona huele mal en estas zonas, a estas horas y con estas intensidades, viniendo el viento desde aquí y habiendo estas condiciones climatológicas. Sirva para generar esa duda razonable sobre que ahí está ocurriendo algo, lo que decimos siempre, no es una cosa certificada, no es un olorímetro mecánico, son narices y son todas distintas y lo que para mí es intenso para ti puede ser leve, ¿de acuerdo? En ese sentido este tipo de monitorización no es exacta ni precisa, pero sí que si nos ponemos de acuerdo y... Ya puedes ponerte la cámara, Susana. O sea, sea más o menos intenso el olor o sea, ajustado a lo que allí había y pues es un poco lo de menos, es más lo interesante es por zonas y cubrir una zona amplia durante un tiempo e ir tomando nota de esos eventos de malos olores, aunque eso no sea para poder determinar que huele más fuerte a la noche y a partir de las once y media, no al atardecer, a las once y media, por decir, ¿no? Está guay, pero al final es un tema de desarrollo, el paso que vais a dar vosotros, que bueno, es un tema de usabilidad y que igual no compete ahora mismo hablar de esto ni mucho menos, no sé, pero lo interesante es que suceda antes de moverlo, o sea, que las personas, porque somos muy cómodas, ¿no? Esto del paso, rellenar el papel y luego entregárselo a alguien ya generamos como flujos y luego a alguien, desde el principio, si conseguimos eso, pero si está Adrián en ello, yo ya indagaré también, ¿eh? Porque igual, no sé, hay una iniciativa ciudadana en torno a las ballenas, pero con una aplicación móvil geolocalizas ballenas, que están amenazadas por algún motivo, ¿no? Entonces todo eso ya va a un mapa de datos, ¿no? Entonces tú ya estás, en ese momento, o sea, fácilmente lo detectas. Entonces, o sea, que el flujo ya es instantáneo, al final solo estás generando la plataforma para que todos esos datos se visualicen, pero bueno, yo también me interesa el tema, me pongo un poco a investigar y os paso cosas o aporto lo que pueda en desarrollo para ir haciendo alguna cosa. Sí, de hecho, por ejemplo, para mí una de las referencias también en relación a este tipo de apps es la del mosquito alert, que tú geolocalizas lugares donde detectas tal y cual mosquito o lugares de cría de mosquitos, sí, o sea, eso es lo, o sea, eso es hacia donde se apunta, ¿no? Cuando lo hemos publicado, de hecho, la nota, si la visitáis, al final en Next Steps es lo que, o sea, la idea es esa, ¿no? O sea, de todos modos, he de decir una cosa al respecto. Estoy de acuerdo y es una cuestión de usabilidad, pero volvemos, por ejemplo, al uso de la imagen en The Colors Mountain, ¿no? El uso de la imagen no fue para denunciar... Me has leído el pensamiento, o sea, lo estaba tecleando a la vez que lo has dicho. Pues deja que ya sí, digo yo. No, por un lado, lo que yo dije un primer día del uso bélico o de la weaponización de esa imagen a la hora de mandársela al interior de la factoría que está contaminando para que le llegue a la empresa, que no pueda llegar a quien está publicando esto porque está dentro de la rector. Esto, por un lado. Por el otro lado, lo que decía Arturo el otro día de la recogida de muestres, de este tipo de investigaciones y el uso que pueda tener, puede ser de cara a llevarlo a un juzgado o puede ser simplemente de cara a una labor didáctica, ¿no? Y ahora en relación a esto, dicho esto, pienso, es cierto que lo suyo será que tengamos un mapa, que alucino que todavía no lo haya, porque hay mucha gente, precisamente en Public Lab, que tiene muchas capacidades de desarrollo de código y demás. Y ya había uno, es decir, de donde yo lo he cogido, son varios módulos como este que yo he cogido por ahí, que eran más escuetos, y el de Public Lab tiene un formulario online, pero solo para una zona en California, para una cosa de residuos en California, ¿vale? Una zona muy concreta de un valle. Entonces, esto, lo suyo sería que lo haya a nivel global. Ahora bien, volvemos al hábito y a todo esto. Es decir, si nosotros estamos durante dos semanas 20 personas rellenando estos papeles y juntamos 200 papeles, no es lo mismo que te llegue un correo electrónico o que se llegue un correo electrónico, es que, claro, ¿cómo le mandas esto, por ejemplo, a la autoridad? Cada vez que hay un reporte, pues le puedes mandar el reporte que la app, ¿ves? Pensando ya, ¿no? Que esto estaría guay, que cada vez que haces un reporte, la app le mande un mensaje, un correo electrónico a tal correo de, sincronizadamente, a un correo de la autoridad local, a un correo de dos periódicos y a un correo del Ministerio de Medio Ambiente. Automáticamente. Pum, 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 pum. Como un reporte ciudadano con los datos del reporte que tú estás haciendo. Esto es lo que queremos, ¿no? Pero si te llegan 100 hojas en un sobre, en papel, o escaneadas, con un attachment con 100 imágenes de puño y letra de las personas, quizá el efecto es otro. El material es el mismo, el data es el mismo, ¿no? Pero el uso, o sea, o la manera de utilizarlo, la forma que le damos para utilizarlo y mandársela a la autoridad es distinta y a lo mejor el efecto es distinto. Sumado al hecho de que quizá, bueno, está lo de siempre, el acceso, casi todo el mundo, o sea, mucha gente, al menos en España, vamos a decirlo, que al menos es donde estamos la mayoría y en Canadá igual, y en México hay mucha gente que tiene teléfonos móviles, pero no todo el mundo tiene conectividad. Por ende, ya la sincronía de mandarla es otra y lo que todo el mundo sabe es papel y lápiz, o sea, y papel y lápiz, ¿no? Es accesible hasta en sitios donde no haya, pues, smart, que la gente no se, porque es así que podemos pensar, es decir, un método como este se puede utilizar en lugares en los que no hay, no haya conectividad, sino, pues, telefonía de smartphones que cada vez están en más partes del planeta, evidentemente, pero, bueno, en fin, pensando en cosas, Como que el papel y el lápiz, para mí, ¿no? La materia en sí es una tontería, esto ya es casi de arte, si lo queréis, ¿no? Pero tiene un valor añadido que a mí me parece interesante, al menos. Y que de momento, al menos testearlo en papel, también para ver qué campos incluir luego en un futuro mapa interactivo y que la encuesta sea, sea, pues, eso, rica en todos los elementos que tiene que llevar y, además, el mapa funcione bien y demás, ¿no? Ya os digo, en principio, sea con mapa, sea a través del papel, la metodología casi yo la diría que sería la misma, porque creo que, sí que, ves, aquí es donde yo veo una diferencia notable. Ir reportando a través de la app creo que tiene mucho power si el tema de la sincronía, el tema de sincronizarnos entre, vale, existe esta app, hacemos esta app de reportes que es la finalidad de todo esto, ¿no? Hacer una aplicación, una página web en la que tú puedes fácilmente hacer un reporte de un evento de malos olores. Pero es que tampoco... Pero igualmente, la sincronía, y acabo ya, porque estoy ya enganché, la sincronía, es decir, juntarnos 100 personas y a través de la... Por ejemplo, pensando, ¿no? A través de la red le decimos al ayuntamiento y a las 10 autoridades locales y a los 10 periódicos que hoy empezamos esto y vamos a estar 3 semanas reportando allí y que vamos a enviar el data de esas 3 semanas. Luego se puede acotar en la visualización y le mandas un reporte que sea del 1 de enero al 2 de tal y a lo mejor de estos usuarios de esta zona o de esta zona, solo, ¿vale? Entonces, sí, va por ahí, Diana, o sea, esto es una cuestión de lo de siempre, en realidad, con las propuestas nuestras. Estamos por el lodo de curro que nos harían falta unas manos y eso. No, 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 es mucho. Al final, lo físico, o sea, el papel, el nivel de implicación que tiene y la dinámica que genera que tiene que ser de persona a persona, es muy diferente a la dinámica que genera una aplicación que es más pues eso, no es anónima, sino que es impersonal, exactamente, impersonal, ¿no? Y por una parte, igual la aplicación anima a más gente a hacer clic, ¿no? Bueno ahora, aquí, bueno, pero sí, es cierto que creo que tiene más potencia más capacidad de transformar algo en el papel. Es muy sencillo y me imagino luego exponer esto como decía el otro día Artur, ahí en la pasarela, así, 500 reportes del área de allí, por ejemplo, de reportar los eventos de malos solos a la de tal galera, digo, eso me va la olla, ¿no? Pero, o en tu zona, pues en tu zona, hacer una expo allí y ponerlos en la calle, y exponerlos en la calle. Claro, es que tampoco tienes que saber una cosa, que no está reñido tampoco, quiero decir, se puede hacer el registro en papel y buscar algún sistema de que al mismo tiempo se pudiera digitalizar. Hay un ejemplo, por ejemplo, Field Papers, que es una página que sirve para el proyecto de OpenStreetMap, y entonces tiene como un pequeño código BIDI en el propio papel y ya auto, sitúa ese mapa donde tú haces las notas que lo sitúa cuando al momento de digitalizar en la aplicación. Lo pongo aquí en el chat. Está muy bien ideado y... Ponlo en el chat, Adri. Ahí está, ahí lo puse yo, ya lo acabo de poner. Es que yo estaba pensando que tampoco, o sea, cuando pensamos las cosas no todo tiene que acabar en una app y la usabilidad y la accesibilidad de esa herramienta no tiene por qué ser de uso global y eso no le quita potencia a la herramienta ni usabilidad, precisamente. Puede ser, o sea, podemos diseñar, también hay que diseñar herramientas o diseñar o trabajar en, o tenemos que pensar en diseñar estrategias más que herramientas que nos ayuden de forma interna en los procesos de investigación. Es decir, sirvan a la persona que de verdad está interesada en realizar ese proceso, que le sirvan para gestionar y para cruzar esos datos de forma accesible para también poder tener otro nivel de visión y poder llegar a las conclusiones que quizá son previas al desarrollo de una aplicación o al desarrollo de la visibilización de un conflicto medioambiental en un mapa. Nosotros, por ejemplo, lo estaba buscando, que lo ha dicho ahora Sose, pero no he encontrado la página, luego os la pongo, perdonad, pero en The Colors Mountain una cosa que utilizamos es igual, en papel una lista de la gente se ponía en turnos de 24 horas en la puerta del vertedero e hicimos una lista con la cantidad de camiones que entraban, una descripción de una palabra del tipo de camión, si tenía algún color de entrada, de salida, la matrícula, si tenía algún logotipo, alguna pegatina y si los conductores que si había un conductor, dos conductores y alguna característica así especial del conductor de forma visual y eso no era y se recogieron casi miles de camiones de datos y no era una y en ningún momento se planteó que fuese por una cuestión también de protección de datos, no se podría hacer un mapa ni visibilizar esos datos, pero no era algo que se quisiese utilizar como una app pública para que se utilizase, sino era un poco desarrollar esa técnica y desarrollar una estrategia de recolección de datos internas para luego tener más información respecto a cómo dar el siguiente paso en la investigación y yo creo que muchas veces también cometemos fallos en la investigación ciudadana, en las cosas que en los planteamientos que estamos haciendo cometemos el problema de articular, o sea, de articular ya la visibilización del proyecto y la investigación sin tener un orden establecido de los datos forenses, ciudadanos, ¿no? Es un poco como una investigación policial actual, ¿no? Que desaparece quien sea o ocurre lo que sea y a los dos días ya le están preguntando a la policía o ya le están preguntando a quien sea qué información tenemos, qué ha pasado, pues no lo sabemos, ¿cómo que no lo sabemos? Como bueno, habrá que gestionar esa información, habrá que cruzar esos datos y habrá que ver ser conscientes en este caso de los olores, lo mismo es útil, lo mismo no es útil, habrá que ser consciente también de qué información, con qué información estamos tratando y con qué información estamos trabajando tampoco para que nos generen problemas, porque puede ser un problema si hacemos, lo estaba pensando según lo estabais diciendo, hacemos una app con un mapa así fino, con MAPIC, fino, fino, con su propia app sobre el tema de los olores y empezamos a publicar que esto es algo que nos ha pasado en el que pasó en Orihuela, en el vertedero y lo comento así, lo abro así a ver qué os parece y empezamos a subir datos públicos y esos datos públicos llega un momento en el que dibujan en el que dibujan que hay un problema real y en el que dibujan además la zona en la que está ocurriendo ese problema y en ese mismo instante se cierra por una resolución judicial o porque la empresa que lo está haciendo lo decide se cierra una empresa y se quedan 600 personas en la calle y en ese punto es como o sea y ahí hemos creado un problema a la hora de visibilizar los datos sin de forma pública de forma inmediata ¿no? con una accesibilidad instantánea hemos generado un problema que no era tampoco el inicial y que es algo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista también de la prudencia no sé qué pensáis en esto no sé si he articulado bien lo que quería decir o sea lo que comentas es cierto yo lo que lo que veo lo que veo es que desde la parte más práctica que soy muy práctica simplemente pienso en cuanto a papel y toda esta gente dónde cree que tiene que dejar ese papel entonces veo un pollo botella de gestión de papel entonces eso es mi eso es mi sí pero bueno los datos yo estoy de acuerdo contigo y de hecho ya me he dado varias vueltas por varios sitios y claro decías tenemos al compañero Adrián que se dedican a esto específicamente además de posicionar encuestas pues esto es una encuesta que he posicionado aplicación o una manera de tenerlo online y picar datos yo desde luego puedo picarlos de las cosas que hagamos entre nosotros pero claro yo esto lo veo más bien llevando el papel a la asamblea general de donde sea de la asociación de vecinos a la asociación de vecinos a la asamblea general trimestral decirles mirad tenemos esto es muy sencillo esto es ¿quién se anima? yo me animo yo me animo vale si os lleváis cuatro son por semana le hacéis una raya media a cada cajetín y podéis duplicar todas las semanas así como una regla y ya está y hacemos dos semanas de esto y vemos que pasa hasta ahí luego el proceso de visibilización que se hace con los datos y se les manda si se le llevan se imprimen y se empapela al barrio y se acabó el fin y dice ¿qué es esto? ah mira ostras tiene fechas viento odoro olores hostia pues es cierto pues mira esto es en la zona de tal a lo mejor abajo que pone contacto pues se puede poner una descripción de la zona pues la calle tal entre tal y tal sitio y el impacto en la comunidad a lo mejor es mucho mayor que el público a nivel nacional digo ¿no? y el problema lo tenemos allí y nos sirve aquí ¿no? a ver qué pasa yo lo propondría así al menos como se lo hemos dicho aquí en Barcelona es decir y como está puesto ahí coordínate con con una serie de personas en tu zona o en tu pueblo determinar un periodo en el que se va a hacer el registro si los eventos son diarios se puede hacer pues dos tres semanas si los eventos no son diarios si son cada dos tres días si son cada semana debería convenirse un periodo más largo de observación ¿no? para poder pues tener varios registros ¿no? lo que sí se recomienda es registrar todos los días aunque no haya eventos de manos olores si un día no ha habido pues se anota la fecha y se pone observación hoy no ha habido presencia de malos olores ¿no? y cuando se tenga cuando se cumpla el tiempo pues una cosa que se puede hacer es esto que recomendamos ahí que es enviárselo a las autoridades locales enviárselo a Seprona en el caso nuestro y enviárselo a varios periódicos todo en copia tirarle una foto es bastante sencillo en esto ya sí que vamos a se reduce el tema de qué hago con el papel que es hacerle una foto cinco fotos y se mandan todas juntas y se le mandan al ayuntamiento al Seprona y al ministerio y a tres periódicos y al INVEC en copia también si queréis también lo pone ahí como pues para que quede un registro en varios lugares de que se ha hecho esta denuncia pública ¿no? mira el formulario este que el formulario online que hay en Public Lab está linkado ahí de hecho si bajas Arturo hay un enlace a este formulario es un formulario que lo han planteado para lo siguiente no tanto para para que desde aquí o alguien en la zona pueda ver las zonas de malos olores y que es una zona con muchos malos olores o concienciar desde ahí sino por lo siguiente allí tienen el problema de que las llamadas que se estaban haciendo para denunciar eventos de malos olores a la autoridad que tienen allá en esa zona en ese valle estaban como quedando o sea no tenían manera de comprobar cuántas llamadas se habían realizado porque la autoridad no estaba siendo transparente con estos datos ¿de acuerdo? entonces han organizado este mapita este formulario perdón con un mapita para que tú cuando llamas a la autoridad a la vez hagas un reporte ¿de acuerdo? es para acotejar los reportes que hay aquí que yo llamo a la autoridad y digo oigan estoy haciendo una denuncia pública de que ahora mismo aquí huele muy mal sospecho que esto puede hacer tal cosa o no pero quiero denunciar esto cuando se pedían los datos públicos no daban los datos o los datos no salían se ve que por sus razones tendrían para pensar que no era el número de gente que estaba llamando para recortar entonces han hecho esto para acotejar o sea no es ni siquiera un mapa de olores para verlos no tiene una visualización no se pueden ver los reportes de malos olores pero sí que hay una base de datos y esta organización los utiliza esta base de datos es decir miren entonces tenemos estos reportes de gente que dice que a esta hora han llamado para denunciar esto perdón sí para que tú que se me han hecho una consulta entendido entendido yo creo que es importante tener clara la expectativa o sea si si tú informas directamente a gente ¿no? entiendas ¿qué pretendes conseguir tú con eso? o sea para que no te entiendan como vale yo le entrego esto a Diana Diana lo va a tratar Diana va a denunciar Diana va a hacer ¿me explico? porque si yo no tengo ganas de picar de todo pichichi pues sepan cuál es la la realidad sí sí o sea esto realmente pues para pensar yo esto que por esto que las cosas que he dicho de pegarlo en la calle y así se me ha ocurrido ahora a medida que tú has pinchado un poco ahí pero es precisamente un poco para lo que lo hemos publicado online y hemos invitado a la gente a que lo testé y nos dé feedback para ver si sirve si no por eso queremos lo planteamos así para probarlo no, no, pero que está lo planteaste genial de hecho de esto se trata de someterlo ahí a examen conceptual también eso es de una sí, lo de la parte técnica ya es una cuestión de recursos y de gente básicamente pero sí lo suyo es tener una app para que se pueda hacer esto online de otra manera claro no, pero está está guay está guay y las acciones sin importación también son importantes o sea que son igual o sea no son tan explícitas o sea tan directas pero pero son súper importantes creo que en papel es otra manera de involucrar a otros perfiles de comunidad porque pienso que las personas que estamos ahora aquí en el curso y esto somos súper familiarizadas con el tema digital y accedemos fácilmente pero estaba pensando en el edificio donde viví en Barcelona que la mitad de las personas que estaban ahí el tema de acceso a aplicaciones o al móvil y esto lo tenían súper bueno limitado la mayoría de gente mayor o que no no sé es como si les das esta posibilidad de tener acceso al papel y se pueden involucrar en un tipo de investigación que para ellos puede resultar más fácil de pronto a veces pienso que problemas medioambientales afectan a muchísimas personas pero si les presentas una aplicación y eso a muchas personas pienso que se les viene al mundo encima y dirán ¿esto qué es? ¿cómo me puedo involucrar? y el tema del papel y un lápiz es mucho más accesible y también lo pensaba también en zonas en México por ejemplo en zonas rurales donde hay muchísimas bueno pues muchísimas zonas contaminadas o que están padeciendo algún derecho medioambiental no puedes llegar a involucrar a las comunidades solo con unas con aplicaciones o con cosas digitales porque o no hay acceso no hay internet no hay electricidad no hay tampoco hay el suficiente conocimiento como para utilizarlas entonces son como alternativas a diferentes realidades no solo las que estamos viviendo ahora mismo va mucho por ahí el public lab en realidad el core del asunto es eso que tú acabas de decir que las herramientas lleguen al punto ese no ya de simpleza de que solo sea un clic sino de simpleza de recursos o sea de que lo puedas de que cualquiera pueda acceder a ese tipo de recursos bueno en este caso es como muy 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 chiquito lo que se necesita que es un lápiz y un papel hay otras cosas pues que a lo mejor no pero sí sí está claro está claro pues eso en realidad ahí podéis descargarlo podéis descargar el editable allí Iriki Labs cualquier cosa lo miramos ahí luego si queréis ahora un segundo hacemos para acabar ahí enseñamos la pantalla os enseño dos cosas con el con el draw para para cambiarlo pero vamos es facilísimo y poco más con esto creo que la clave está en la sincronización previa en organizarse para 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 cubrir una zonita durante un tiempo y ver qué pasa pero la clave es esa y explicarle a la gente y coordinarnos en que entendemos por muy fuerte o poco fuerte la intensidad pero pero bueno sin que yo crea que o sea yo creo que eso no es una cosa sobre la calle que detenerse mucho lo principal es la coordinación el hablar y que tenemos un problema de malos olores y vamos a empezar a hacer esta pequeñita recogida de datos y luego ya vemos qué hacemos con los papeles entonces la podemos mandar al ayuntamiento en 15 tweets vale se le hacen una foto y se le tiran al alcalde y a todos los concejales tweet 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 ahí va el reporte y se le va mandando semanalmente por ejemplo es una joda eso molesta mucho ¿no? a nivel institucional en fin ya sabéis por dónde van los tíos pero hay muchas maneras de hacerlo y si queréis podemos pasar al siguiente tema que es el que hacemos un intermedio ¿estás viendo la pantalla? sí que tenemos corresponsales en directo ahí en Donosti muy bien aquí cuéntanos pues no sé dónde se nos ha ido pero nos ha escapado por ahí ah joking pues ahora venga ahora venga ahora cuando venga esperamos ahí que venga que bien claro eso yo lo veo y pienso que es así el río ¿entiendes? dale dale joking dale 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 pues nada he hecho una primera aproximación de bueno esto es la visión normal que tenemos la gente de Donosti cuando paseamos por el río en Mareaba ¿ves? entonces a la izquierda tienes el cauce normal estos son sedimentos de tipo bueno aquí hay encima de los lodos hay orgánico ahora madera sobre todo aquí hay un problema también de tipo ingenieril porque este este meandro supongo que en alguna de las fotos apreciáis bien que es un meandro es un meandro de construcción totalmente humana y eso imagino que eso imagino que afecta precisamente a la sedimentación de esos lodos porque en una parte se juntan todos y en la otra no hay nada entonces eso imagino que va es como consecuencia de la obra histórica que se hizo para canalizar el río y bueno ahora mismo pues bueno estáis viendo los lodos que es lo que disfrutamos habitualmente aquí en los Donostiarras y eso huele ¿no? yo diría que no yo los veo que están bastante inertes los veo que están bastante inertes lo que pasa que te puedo comentar que hace unos años ya 8 o 10 cuando vimos en un grupito también de apoyo al río y hablamos con esto lo he puesto en plan turístico para haceros una idea de complemento hablamos con el responsable municipal de aguas y lo comentó así un poco de récord que bueno que mejor no mover esto porque quizás pudiera haber volatilidad de materiales ahí depositados en el fondo del río que serían habéis visto en la anterior foto que vienen las gaviotas y están ahí se juntan sí yo pienso que aquí viene seguramente a limpiar en zonas como estas las que es tan visible el problema lo que suelen hacer es que en determinadas épocas del año aprovechan desechos de industria pesada pero no contaminante una cantera con tierra limpia ¿de acuerdo? que no ha pasado por ningún tipo de contaminación y lo echan y lo echan al río para que esa capa vaya empujando las que sí están contaminadas hacia abajo de forma que esta primera capa que hay aquí estas primeras capas puede ser una suma de lo que arrastra el río más la suma de parte que van echando aposta para ir enterrando hacia abajo otras capas que puedan estar más contaminadas para eso lo de la cata sería súper interesante el poder hacer el poder coger un perfil de un metro y medio y ver simplemente los cambios de color aquí lo que te ocurre es que la profundidad del cauce del río es muy pequeña esto es un río y es una ría a la vez y cuando la marea la del mar está baja el río aquí igual puede tener una profundidad de metro y medio así solamente entonces yo creo que aquí no están aplicando la técnica de ir poniendo encima cosas para ir modificándolo digamos sino que simplemente no hacen nada no hacen nada así de claro y a mí lo que me alucina es que una ciudad como esta que presume de no sé cuántas cosas bonitas pues tenga este muerto aquí así a la vista efectivamente efectivamente lo de la cata química es fundamental en este caso para saber realmente de qué estamos hablando estoy pensando lo pregunto así a lo loco bueno lo primero hay algún punto estaba viendo por ejemplo esta foto si interpreto bien lo que veo esta parte de aquí abajo es acera que tú puedes ir andando es una rampa y desde ahí puedes tener fácil acceso a la capa de limo yo creo que sí aquí el problema es que justo a la izquierda está el cuartel de la policía iba a preguntar la pregunta así a todas a lo loco habría que ver cómo inventárnoslo pero lo mismo con un tubo de PVC fino y un cabezal de estos de los de sombrilla de playa o sea no sé cómo introducir el cabezal y sacar en la medida de lo posible intentar sacar una muestra del mayor largo posible dentro de que claro de que no pare el Archaina o quien sea y te diga qué estás haciendo ya ya estoy llevando un poco de la tierra rica esta para casa para las más ya 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 históricamente se aprovechaba el río para eso que acabas de citar sí sí mi padre recogía arena en este río ya ya nos movemos con este asunto que por cierto el vídeo que aparece al final el fichero no tiene nada que ver con esto ok ok o sea que no le doy no no es una cosa más educativa se puede ver no tiene nada no es privado ni nada no sería la primera vez que en directo se nos escapa algo son unos niños aprendiendo a más tiene música es a ti es una verguería la verdad pues mira has dicho bueno está muy bien Joaquín de verdad mola mucho sí vamos a pensar yo creo que sería interesante el poder la cata el poder tener el tubo de tierra y poder ver diferentes alturas diferentes tipos de capas de sedimentos sería súper interesante vamos a ver si cómo se puede hacer lo mismo yo ni lo había pensado cómo hacerlo lo has dicho y tengo un tubo de 5 tengo un tubo de pulgada y media así de PVC tengo vamos esos tubos de 5 metros que valen 10 euros un tubo de 5 metros de esto hace falta 5 metros evidentemente yo tengo o sea que hay unos tubos aquí están creo que están o sea no sé igual si están ahí cuánto mide esto 3 metros 4 metros pues tenemos tubos de 3 metros y medio bueno aquí yo estaba buenísimo yo mira vamos me voy a pegar así una buceada de a ver alternativas de o sea el public lab está para esto yo esta noche así cuando cortamos voy al public lab y como imbec pregunto ¿alguien sabe cómo hacer catas de tierra de manera tal? y ahí la gente empieza a responder o sea un poco la cosa va de esto ¿no? y de aquí a unos días volvemos con nuestra técnica la publicamos ahí mira estamos haciéndolo así con un tubo de PVC de tantos centímetros ha pasado esto yo pensaba ahora ¿cómo lo sacamos después? para que eso se mantenga cerrándolo se va a contaminar la cosa secándolo a lo mejor dejándolo que seque eso claro o sea que toda esa técnica hay que ver hay que ver se me ocurren varias cuestiones alrededor de cómo sacar una cata do it yourself de limos de limos de secadito lo bueno el PVC chicos es lo siguiente que el PVC como va por tiene son medidas estándar y el tubo es estándar y son estándares los tapones los codos todo este tipo de cosas entonces se podría cerrar podríamos hacer la cata limpiar eso allí en el sitio cerrarlo hombre si empujas si empujas por un lado sale como la pasta de dientes ¿sabes? siempre que el empuje sea con un émbolo que vaya fino por ejemplo que el empuje salga por todos lados ahí en Iniquilados vais a tener problemas al final vamos a tener problemas es broma no, no si estáis llevando para allí tubos de PVC cargados de limos no sé consultar si estabas diciendo Joaquín que que habéis estado en contacto con alguien de aguas de allí con algún responsable con alguna persona comentarles oye mirar estamos aquí haciendo esto en Tabacalera queríamos hacer unas unas catas ciudadanas para ver para estudiar los limos y estudiar los tipos de sedimentación del río sin darle aquí no, no pero es que tal y como funciona el ayuntamiento de Donosti para cualquier cosa tienes que pedir permisos o sea si lo haces a nivel institucional o sea una cosa es una persona ciudadana que vaya como yo quien ha hecho las fotos unas muestras y otra cosa es que Iri que las diga vamos a tomar las muestras no, no, no no, no no, no no era ese el tema no era ese el tema yo decía de que no de que no tenga ningún problema pero vamos nosotros aquí tenemos un grupo de investigación ciudadana que decide el grupo y retomaron las muestras pero como Iriqui Lab nosotros tendríamos que pedir permiso claro, claro no, no, no no es el tema ese no es el tema ese decía que bueno que me hace gracia porque ya me estoy viendo que vamos a ir a una cata cuando vayamos cuando vayamos a ir a veros nos lleváis al garito este de los bocatas nos echamos unas birras allí y por la noche nos bajamos de comandos y listo os llevamos o la opción es que os llevamos nosotros a vosotros en los bocatas también ya vale pues es interesante vincularnos a un grupo de investigación como alguien que sea teólogos o gente así que sepa no hacer eso bueno yo no he dado la idea gente que sepa exactamente la base siempre es científica entonces es como por el conocimiento entonces pues eso que tengan esa vocación y que tengan la capacidad y si no tienen los medios pues bueno los construimos o sea pero es muy bonito además a mí me parece súper interesante que aquí llamos a las de astronomía vamos a tener a todo que venga otro ámbito también o sea es otro tipo de no sé a mí me parece interesante vincular a gente que está yo por lo menos llevo ok ok pues pasamos por ahí por ahí seguiremos o a ver si los de la sociedad de ciencias nos pueden echar un cable brutal todo lo que sea contactos de ese tipo es yo creo que simplemente con un tubo de PVC fino cerrando un extremo poniendo el tubo y girándolo la parte de cerrada irá empujando hacia afuera del tubo y hacia adentro hasta que llegue al fondo y se irá llenando lo que pasa que claro no sé cuánta presión hay que hacer para que quede como una capa yo creo que hay que hacer bastante presión ahí claro eso es el problema me cuesta en la playa en la arena con mi hija meter la pala muy honda entonces o sea desde la ignorancia total o sea hacer lodo lo mismo es más fácil no sé sí todo eso todo eso es lo que hay que ver chicos ese es el tema con esto porque al final vamos a hacer una prueba si este fin de semana me aburro y hago una prueba ahí en el río el río que es blandito es blandito el río me limos ahí eso seguro pues pasamos a la segunda parte chicas sí pues precisamente precisamente como os dijimos el otro día precisamente pensando en en herramientas y en posibilidades para extender también la idea de la investigación y la idea de la didáctica y pensando también en pues en en estos plantamientos en cómo podíamos entrenar o en cómo podíamos trabajar en cómo podíamos seguir desarrollando herramientas previas al trabajo sobre el terreno para que sirviesen para pues para tomar conciencia sobre el espacio sobre los posibles problemas que vamos a encontrar en el espacio y para ampliar las capacidades de análisis hemos estado llevamos esta semana trabajando a ver qué os parece en esta idea en utilizar no sé si conocéis empezamos hablando no sé si conocéis el minecraft pero empezamos a pensar en es que me va hoy fatal me va esto fatal pensamos en utilizar el pensamos en utilizar el minecraft como o silencio o silencio un momento ahí en idiquilabs porque pensamos en utilizar el minecraft como herramienta básica para la para seguir trabajando con la idea del google earth pero pero pudiendo modificar nosotros el escenario y modificar nosotros el espacio ¿de acuerdo? del minecraft como herramienta restrictiva pasamos al mine test ¿de acuerdo? la alternativa la alternativa de open software y y ahí ya esta semana nos hemos calentado ahí ya hemos perdido el el control sobre sobre las posibilidades de la herramienta entonces lo queríamos plantear así desde cero a ver qué os parece y a ver qué se nos ocurre entre todas y cómo podemos uno utilizarlo utilizarlo desde el punto de vista de la simulación de la exploración de espacios contaminados y luego sobre todo utilizarlo desde el punto de vista de la didáctica para peques el poder el poder realizar talleres o el poder realizar actividades con peques con los que no haya uno con los que no haya que llevarlos a espacios los que hay contaminantes que nosotros como adultos podríamos ir pero que como peques plantea un problema de infraestructura técnico muy grande y luego el utilizar precisamente la idea de la jugabilidad y del concepto del juego para desarrollar la responsabilidad sobre el medio ambiente la responsabilidad sobre los conceptos de contaminación y sobre todo sobre las posibilidades de la investigación ciudadana para empezar desde o sea para empezar ya desde desde cero introduciendo e inculcando las posibilidades que tenemos no solo de ser actores pasivos de los procesos de contaminación sino actores activos entonces si quieres Sose para que vean mejor te hago presentador o contacto yo en realidad en cuatro imágenes pues mira abre un enlace que acabo de poner ahí que es un tweet que lleva cuatro imágenes de lo que he estado haciendo a mí el otro día Arturo me planteó todo esto media hora antes de 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 la sesión yo no conocía el Minecraft pero no tenía muy claro qué era así a Marte de un videojuego de cuadraditos entonces el Minecraft el nombre del Minecraft es por un lado de Mine de obtener recursos de la tierra obtener recursos que tú puedes después utilizar y que además permite combinarlos y crear otras cosas ¿de acuerdo? acaban de empezar los de BeFarco con sus aparatos así que escucharéis sintetizadores por detrás ¿de acuerdo? bien entonces el el videojuego es un bueno tampoco para liarme mucho es un videojuego que permite construir y destruir y que entre otras cosas pues permite juntarnos diez personas en un lugar para pues para visitar la ciudad o construirla ¿de acuerdo? o destruirla también entonces lo que lo que tenéis en pantalla yo nunca había jugado me descargué el Mindtest y las posibilidades son enormes a nivel de que las personas envejecen contraen cáncer transmiten a sus descendencias enfermedades y entonces yo pensaba claro es muy complicado explicar procesos de contaminación a un crío y a veces es muy fácil a una cría es muy fácil pero es muy complicado y entonces ahí yo creo que aquí con esto lo que se consigue es quizá como poder tangibilizar ciertas cosas que son complicadas como la contaminación vía aire ¿no? yo me he puesto a dar vueltas con el juego esta semana que Arturo me rompió la cabeza con esto y claro pues he encontrado unos mods de contaminación entonces puedes hay ácido puedes contaminar el agua puedes contaminar el aire entonces en el aire de color rosa se ve el gas contaminante que si te toca te enferma ¿no? las posibilidades son enormes entonces la idea nuestra así os lo cuento ya directamente es la por un lado perdón antes de entrar ya a la idea es todo lo que hay en Minecraft que es un desarrollo de no sé cuántos años lleva el juego pero hay un montón de mapas un montón de herramientas un montón de cosas que se pueden traer hay 100 millones de usuarios ahí sí eso y no sé cuántos miles de gigas de mapas online que tú te los descargas los conviertes a Mindtest de hecho esto que tenéis en pantalla es una planta química que ha hecho un tipo una planta abandonada de Minecraft yo la he convertido y la he abierto en Mindtest y bueno pues he estado enterrando un poquito de bidones de de bidones de de morralla varias de ácido de varias cosas entonces se me ocurría lo que queremos es hacer unas zonas en las que se puedan establecer una serie de dinámicas como por ejemplo esto que estábamos piteando hoy de jugar al en inglés es hide and seek el escondite pues sería el dump and seek hablando con Arturo decíamos se podrían hacer jugar en equipos dos equipos alguien que que contamina y alguien que tiene que encontrarlo contaminado y pues encontrar esto pasa las fotos estas son cuatro fotos es el espacio los bidones los bidones medio cubiertos y los bidones ya cubiertos del todo por la noche pues hay que encontrarlos hay que ver qué hacer con ellos a lo mejor no se pueden sacar de ahí pues podemos hablar de impermeabilización se podría horadar alrededor hacer una impermeabilización para estos bidones tratar de que eso no se expanda a los acuíferos porque hay acuíferos dentro del juego se generan corrientes de agua subterráneas bueno es una pasada a nivel de se pueden simular incendios de potencia incendios que empiezan y tú te vas y estás cinco días porque pasa como veis hay sol y luna y el día pasa las estrellas se mueven todo alrededor de la tierra y el incendio sigue el incendio se ha convertido en un mega incendio y sigue ardiendo bueno hay como un montón de aleatoriedad en el juego y un montón de posibilidades de creación tanto a nivel de estructuras como a nivel de creación de suma de elementos que dan otros elementos nuevos a la vez dentro del juego he visto que todo lo que hay para Arduino todo lo que es programación puertas lógicas y demás hay módulos que tú puedes hacer puertas lógicas y programación dentro del propio juego ¿vale? o sea a nivel de posibilidades es enorme ¿no? y creo que lo interesante o a mí lo que a mí me parece súper interesante es esta posibilidad de hacer un mapa en el que haya varios fenómenos de contaminación diferentes haya una fábrica que esté contaminando un río el río de la ciudad haya un vertedero una central nuclear bueno distintos fenómenos de contaminación y no solo porque también pensaba que claro yo he trabajado mucho con Daniel Ortiz en cuestiones de migración racismo y demás y esto es brutal ahora veremos un par de juegos que tienen que ver con esto ¿no? pero este juego este tipo de dinámicas de crear unos espacios seguros para explicar dinámicas de contaminación se podrían hacer para explicar dinámicas de racismo dentro del juego ¿de acuerdo? y una de las de los mapas que tengo ahí tiene un gran muro un muro enorme enorme de 60 metros por kilómetros cuando lo vi convertido de Minecraft a Minecraft me quedé así automáticamente y dije hostia este muro tengo que convertirlo y tenerlo y hacemos un muro enorme y hacemos Europa y el resto del mundo y generamos dinámicas de aprendizaje sobre racismo dentro con el juego claro hemos pensado que se pueden hacer dos cosas se puede jugar a ese concepto de policías y ladrones de juego básico de equipos de contaminantes y equipos de investigación se puede jugar se puede jugar a construir porque el juego es básico de construir pero también tiene de construcción y destrucción que de forma conceptual yo por ejemplo el otro día hemos estado así mandándonos locuras para contextualizar la idea pues no sé si visteis esto como la jaula de osos polares de dinamita o sea puedes inventarte un montón se pueden hacer didácticas en las que puedes jugar a inventarte cosas también para empeorar o para plantear desastres desde el punto de vista didáctico y que sirvan sobre todo a los niños que están jugando para darse cuenta de las magnitudes de los problemas que es brutal brutal hace falta ordenador estamos en lo que habíamos hablado al principio pero bueno como herramienta didáctica sí que es fácil que es mucho más fácil no sé qué pensáis pero para hablar nosotros fijaos al final somos un grupo reducido pero encontrar un grupo de peques que tengan este interés y de padres que tengan el interés de llevarles para que ellos desarrollen ese interés y tener que estar dándoles una chapa de tres horas sobre los bosques de la amazona sin que ¿sabes? teniendo en cuenta que luego tenemos un mapa grande de un bosque amazónico que vamos a talar y vamos a hacer el tipo de tala que se hace en Brasil no sé si conocéis la cola de pescado se hace un se hace una tala larga y luego se van haciendo como ramificaciones como una cola de pescado ¿de acuerdo? tal abusiva evidentemente ¿no? pues esto se puede reproducir ahí y repensar qué hacer ¿no? es decir más allá o sea que lo piensen ellos locuras el otro día ¿os acordáis que vimos lo de el proyecto este de Maps ¿no? que son pues piensan en un problema una situación y en soluciones que pues por recursos o por cuestiones de la física no sean posibles ¿no? pero que las plantean pues con los crías y las crías esto es mantequilla que digo yo ¿no? o sea a nivel de las posibilidades que dan ¿no? de pensar locuras pero que quizás no lo son tanto ¿no? ¿qué posibilidades? entonces esto ¿alguien ha jugado a Minecraft o tiene algún crío que juegue o que esté jugando a otra cosa? Jaime ahí ya ha visto que te has chupado sí pues este sí Diego es este le gusta bastante el Minecraft ¿cuántos años tiene Diego? 10 ya con 10 años ya son pros del del juego ¿qué os parece la idea? yo no la entiendo independientemente de que no hayáis jugado se me hace muy buena idea la verdad como para educar y como para concientizar sobre los problemas porque es como una manera de hacerlo como atractivo para ellos porque si no pues no les interesa no lo comprenden a ver necesitamos a los abogados del diablo como antes con el odor log no nos hemos explicado nuestro concepto nuestro bueno si fuera nuestro no es nuestro Israelí el séptimo hombre tenéis que reventar esto que hemos venido a plantear aquí para que nosotros venga Diana que ya está girando ahí cuando Diana gira el ordenador ya preparado es broma es broma esperar que os ahí no te estábamos oyendo Diana ahora está bien a mí me gusta la idea de las soluciones están guays las soluciones o sea me gusta aquí en enriqueclaros evitamos la idea de competir o sea y la idea y para mí sería interesante en la medida que se pueda poner como una especie de o varios problemas y ver soluciones creativas sin buscar la mejor ni la peor simplemente que hagan el ejercicio de reflexionar en torno a un problema que igual no solemos sí la parte a mí esa es la parte que más me gusta porque siempre pues eso pues los niños te sorprenden con las cosas que tienen en la cabeza y luego el tema del aprendizaje pues creo que es relativamente sencillo bueno no sé a ti que te ha costado Sose o como lo has visto no te preocupes la idea estamos trabajando en que en que todas las modificaciones en que tú lo único que tengas que hacer es descargarte descargarte el juego lo instalas entras en el servidor que será nuestro y ahí ya tú no tienes que las actualizaciones modificaciones todo está lleno el servidor tú no tienes que que hacer nada nada más que descargar el juego es muy sencillo de instalar y de optimizar y jugarlo es extremadamente sencillo están jugando chavales de 8 o 10 años o sea es muy 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 sencillo de tan simple que es la jugabilidad la curva de aprendizaje es así rapidísimo o sea podemos y viendo que si todo va bien en julio podemos contar en esa merda no sé si está más o no resulta que en julio estamos pensando un encuentro una especie de armamento que llamamos a Merla y como el eje seríais los grupos de trabajo los que les deis sentido al San Merla entonces los grupos pueden hacer diferentes proyectos pueden hacer lo que hay como momentos públicos igual se podría hacer como un momento público como el Summer Lab pueden ser cinco días o cuatro todavía no tenemos configurado pues hacer como una especie de momento para jóvenes en los que les hagamos partícipes de proyectos que hayamos desarrollado aquí por ejemplo el tema de los lodos de Joaquín por ejemplo en vez de algo como local cosas así no podrías no lo sé podemos es una forma de visibilizar igual no sé podemos hacer algo así pensar como vosotros esto ya lo hablaríamos entre nosotros para que no sea algo o sea que no tiene por qué hacerlo el grupo o sea me refiero a que el grupo que se centre en lo que le interesa o si le apetece que también lo haga pero que podemos hacerlo como también extra para jóvenes pero bueno podemos ir hablando y tal a mí me parece como interesante para nosotros sería una forma de testear también porque aquí en Iriquilabs hemos trabajado mucho con Minecraft porque es propietario pero no conocíamos MainTest y bueno y bueno no conocemos moviendo cosas aquí somos no es porque conozcáis o no fantástico que ahora ya que se os va pues tenéis un problema así como tengo yo o sea yo desde hace desde la semana pasada chicos tengo el cerebro comido con esto porque es como muy manejable pensando pensando en esto que estás diciendo Diana habíamos preparado una lista con 20 25 juegos para ver ahora diferentes tipos de simulaciones pues relacionadas con medio ambiente con política con todas desde el punto de vista de la didáctica todos juegos de una plataforma que se llama Games for a Change pues de violencia juegos utilizados en didácticas y diseñados con el objetivo de que puedan servir en didácticas para menores de edad pero bueno como estamos llegando a iMedia si queréis lo vemos en la siguiente sesión solo para informaros hoy ahora seguimos charlando de estos que yo tengo preguntas así que que lanzarte una pregunta sobre el Summer Lab y el Summer Lab con el giro de Summer Labs desde Francia a Marruecos vale vale es un nodo del bueno poco es lo que tiene no sabes lo que te encuentras entonces si es esa iniciativa que nació en 2012 nació en laboral exactamente con todo este tema de los Summer Labs desde antes hasta aquí hasta Marruecos no sé si conocéis a José Andiorente que estaba antes de que entrara yo de responsable y liquidas fue la persona que pues se metió también en esa primera edición del Summer Lab nosotros recuperamos un poco porque antes lo hacen bienual o algo así creo que ya el año pasado no lo hicieron porque la persona que lleva el Fab Lab de allí pues tenía que dar luz entonces pues no entonces el tema es que aquí lo hemos hecho pero sin demasiado convencimiento hemos hecho durante dos años y todavía no no encontramos un formato no hemos encontrado el formato donde y también porque todavía no había mucha comunidad no había mucho pil pil aquí en Iriq entonces no había mucho movimiento de personas interesadas en juntarse algo y creemos que este año con los grupos puede ser otra prueba porque estamos siempre probando y puede suceder algo más interesante porque igual vosotros si le dais más sentido a ese campamento estamos estamos ahora dándole forma estamos empezando a escribir algunas cositas con la cola que acercarnos a los grupos yo os he echado ya pistas porque bueno lo haremos todavía no sabemos muy bien cómo pero bueno os acercaremos con el mismo discurso a todos comentándoos cuál es la intencionalidad cómo nos gustaría o qué opciones hay de participación o cómo lo podéis porque nosotros tendríamos un poco el protagonismo los grupos claro todavía los grupos claro tenemos unos meses parece una tontería pero el tiempo pasa volando y de repente igual un grupo para que se consolide hace falta años ahora estaba virando al grupo de 3D y Casting que llevan dos años tres personas y ahora de repente en el tercer año hoy estaban 8 pero llevan dos años tres personas o sea que las cosas no salen así de repente te preguntaba porque yo estuve en el de Coruña que hubo no sé si hace 4 o 5 años que estaba era pues eso el giro este y te preguntaba básicamente por la metodología o la función de los nodos o si hay un llamado para nodos o es más una cosa más ya es más porque pierde un poco el sentido porque estamos dentro de una institución entonces ya queda raro se ha intentado hacer pero no ha funcionado muy bien entonces no es lo no sé no es lo mismo no sé de alguna forma no sé si es porque estamos muy verdes no ha funcionado vamos lo que vamos a hacer es un formato pues más híbrido donde los nodos sois los proyectos o los grupos que estáis investigando hay grupos pues más como comisarios como es el caso de investigación ambiental que pues contamos con INVEC colaborando y hay grupos más ciudadanos que es que se organizan ellos ellos deciden o sea ellos empezaron o sea se juntan y se autoorganizan ¿no? entonces bueno son dinámicas diferentes pero para nosotros todos son muy interesantes y bueno la idea es ver cómo lo articulamos para que todos pues disfrutéis aprovechéis la posibilidad de encontraros también entre grupos pues a veces complicaros el desarrollo de parte del programa que podría ser en este caso pues esto o podría ser otra cosa pues lo vamos hablando ahí que bien que bien que bien esto estaría buenísimo en realidad hacer algo con esto bien sea jugar bien sea proponer el el charlar sobre esto y ver opciones ¿no? cuando tengamos un poquito hecho llevar y testear ahí hacer un llamado a venir a colaborar porque esto en realidad es Mindtest pero según como se haga la llamada te viene gente que sabe de Minecraft y es un montón de gente ¿no? que está interesada en la cuestión medioambiental y bueno pues lo vamos hablando de esto que bien entonces no sé si queréis el próximo día podemos seguir con el tema de los juegos si queréis lo dejamos aquí y claro también en esto estaba pensando que independientemente de que sean peques también hay que definir los rangos de edades para plantear diferentes tipos de didáctica ¿no? claro no sé te lo pregunta a ti Diana sobre todo que a ver qué te parece si el grupo propone esa actividad ¿no? si el grupo decide vamos a desarrollar esta actividad o el grupo quiere hacer otra cosa pero bueno lo que nos digas no me refería a la parte a algo todavía más básico la idea por ejemplo lo que has dicho de la competitividad de que en Iriki Lab no queréis desarrollar planteamientos competitivos en este caso perdona sí que nunca desarrollamos competiciones de ningún tipo nunca vas a ver ese discurso sí en ningún caso nosotros este Hyder sí que está planteado sino más bien de yo por ejemplo cuando hice esto este enterramiento aquí que teníais en la pantalla para mí fue un poco o sea yo lo pensé como un enterrador de como un contaminador ¿no? y que me ha gustado entonces el hecho de verme ahí de ese lado y ver cómo lo hago y dónde lo pongo y cuántas cuánto lo cuánto lo entierro y ese hueco que tengo ahora es demasiado corto lo tengo que enterrar más ¿no? ahí hay un montón eso tiene una profundidad enorme chicos ahí he metido una mierda enorme el hecho de hacerlo pues al final pues te hace ver la otra parte ¿no? y el hecho de pensar como como un contaminador no tanto que gana quien lo encuentre si se gana si no es una cuestión más de de ir en grupo por un mundo virtual en el que el gas no te mata ¿no? básicamente es el planteamiento así central de esto ¿no? es súper interesante ya veréis cuando cuando si alguien se quiere meter y le da problemas que me avise yo le echo un cable nos conectamos por el Jitsi y solucionamos cualquier problema yo no sé hoy hemos hecho muchas cosas lo podremos sí hay versión de Android también no hay que hacer nada es como muy fácil o sea que si alguien se anima que me lo diga y yo le mando así unos tips ya oye me da la sensación de que estamos manipulando en el Jitsi Labs los proyectos ¿eh? o sea que ¿no? no sé si tenemos si tenemos mucho tú sabrás que estás ahí porque hoy hemos hablado de los de Public Labs ¿ah? es todo el día de hoy hemos monopolizado un poco yo creo que claro no te creas porque no te creas porque lo que dijiste de las catas lo que dijiste y planteaste es replicable por ejemplo en el caso también de Monteneme y todo puede tener una aplicación sí al final la idea de los lodos es algo que se puede hacer hemos hablado de sanadería que tienen también el desagüe en el río de toda la zona industrial que es el mismo problema la depuradora de Villalba al final si lo extrapolamos todo son como investigación básica sobre entornos con agua esto que es replicar esos entornos de forma virtual ¿sabes? de forma que ya ni si estamos descontextualizando incluso la propia geografía de los espacios reales ya estamos en un mundo virtual en el que ya no es Donosti ni es Barcelona ni es ningún sitio es un espacio que hemos creado en el que desarrollar y contextualizar eso lo de las cartas lo que estaba diciendo Adri al final todo se puede hacer todos son conceptos que podemos llevar a todos los sitios yo creo que hoy ha sido brutal y dicho esto perdón Martín si conseguimos replicar por ejemplo un escenario real pues otros grupos pueden ser más conscientes de esa realidad a distancia y dicho esto en realidad al menos como yo lo veo como lo comentamos el día que hicimos la presentación de esto en lo que nos hemos embarcado es a mí es lo que más me interesa casi que monopoliceis vosotros y ahí pues estáis más y es lógico que salga más chicha porque estáis ahí conversando y ya está es guay así que gracias pues si queréis lo dejamos aquí chicas y nos vemos el miércoles que viene a ver si este fin de conseguimos organizarnos no es seguro pero para hacer a ver si lo conseguimos para echar una partida así online os avisaremos si es posible la semana que viene garantizado tendremos el servidor funcionando garantizado ya cuando lo tengamos os mandamos instrucción yo mientras voy a ir haciendo enterramientos me suelto ahí luego un lugar y os digo hay 10 de este juego me gusta la dinamita la verdad pero venga nos vemos venga un besito nos vemos gracias gracias a vosotros os tengo un papel ya os sí tenemos que tenemos que ver eso tranquila no te preocupes lo tienes está en la mesa de dirección que andamos con los papeles siempre ya sabes que no damos prisa vale muy bien muy bien chao 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 Jaime chao 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 chao